Música Muy bienvenidos a su programa Vidas que educan. Y les digo muy bienvenidos porque es un espacio para la reflexión. Porque pensamos mientras escuchamos el testimonio de fe, pensamos en nuestra propia vida, la forma en que Dios nos ha conducido. Y de eso se trata la conversación. Ver la forma en que Dios ha conducido las vidas de nuestros invitados. Hoy tengo una invitada muy especial. ¿De dónde se las traigo? De Guerrero, de Estados Unidos, de Angola, de Tailandia, de muchos lugares. La invitada es Maidi. Y quisiera que se quedaran con nosotros para conocer la forma en que Dios ha guiado a Maidi Díaz. Música Muchas gracias que han quedado con nosotros para participar escuchando este testimonio de fe de Maidi Díaz. Correcto. Voy a decirte Maidi Díaz ahora, después vamos a hablar de tu apellido de casada. Claro que sí, profe. Oye, ¿de qué hablamos? ¿De Angola o de México? Híjole, sí, pues de ambos. Muy bien. De ambos. No se pierda nuestra conversación de Angola, la vamos a tener como parte de este testimonio. Maidi, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Santa Cruz, Guerrero. Soy del estado de Guerrero. Y ahí crecí, viví hasta mis 10 años. ¿Y cómo supiste de venir a estudiar desde Guerrero hasta la Universidad de Montemorelos? ¿Cómo supiste de la universidad? Bueno, si voy atrás, mi papá, hablo de mi papá, sé que él pasó por aquí por la universidad. Él de hecho es maestro, fue maestro. Y sé que ya de grande supe que él pasó por aquí. Eso sí, por mi familia. Ser familia cercana. Por tu familia, por tu familia cercana supiste. Sí, sé que estaba en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, luego tuve un hermano mayor que vino a estudiar aquí antes que yo. Sí. Y él insistía, tienes que venir, tienes que venir a estudiar. Es muy bonito aquí, vente. Entonces, por medio de mi hermano fue una inspiración para decir, bueno, y claro que claramente Dios guiando mi vida, pues llegué aquí a la Universidad de Montemorelos. Maidy, entonces ustedes son una familia compuesta por cuántos hermanos? Somos cuatro hermanos. Somos dos mujeres y dos varones. ¿Y qué lugar ocupas en esa lista? La tercera. Eres la tercera. ¿Y siempre vivieron allí en ese lugar cerca de Iguala juntos con tus padres? A la edad de tres, cuatro años, mis papás emigraron a Estados Unidos. Entonces yo me quedé con mis dos hermanos en Santa Cruz por hasta los diez años de edad. ¿En casa de quién? De mis abuelos paternos. Así que te quedaste con tus abuelos paternos. Así es. Digamos, tal vez los consideras hasta papás para ti, ¿no? Sí. Ahorita mi abuelita vino a visitar estos días aquí a Montemorelos y ella me ve como una hija. Por supuesto, imagínate. Y sí la veo como una mamá también. Esos años tan importantes de tu vida, ¿no? Sí. Y entonces, cuando se fueron tus papás, ¿se te olvidó la imagen de tus padres o no te acordabas de ellos? ¿Se comunicaban mucho? ¿Cómo fue? Bueno, desde chiquita siempre nos comunicamos por teléfono y mi papá regresó de Estados Unidos cuando yo tenía cinco años. Entonces yo recordaba mucho a mi papá a la edad de cinco años. Claro. Me vino a ver, disfrutamos de él y se volvió a ir. Su sueño de él era estar juntos siempre, pero de alguna u otra manera no podíamos estar juntos en esos tiempos cuando yo era pequeña. Y sí, a mi mamá es que no la vi hasta que yo tuve los diez años. A ver, y cuéntame de ese encuentro con tu mamá. Sí, fue algo muy especial porque cuando ya pudimos estar juntos y migrar con ellos, llegamos y sí, estábamos en una gasolinería. Yo había entrado y mi mamá se quedó afuera en la esquina. O sea, ella llegó. Estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ah, ya se encontraron. Sí, cuando ya estábamos en Estados Unidos. Y entonces llegaron a la gasolinera. Sí. Para encontrarse con tus papás. Sí, mi abuelo paterno, que es Porfirio Díaz, y él me llevó. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, mi abuelo. Qué nombre que tiene. Qué nombre que tiene tu abuelo paterno, ¿no? Pues el Porfirio Díaz, que, bueno, él era de Oaxaca, el Porfirio Díaz, que fue presidente de México. Bueno, y entonces, tu abuelo paterno, ¿qué pasó? Él me llevó. Entonces, ambos llegamos a la gasolinera, esperamos a mis padres, llegaron. Pero cuando yo iba saliendo, mi mamá estaba afuera en la puerta. Ah, sí. Sí, con un bebé, que es mi hermano menor, en brazos. Bueno, yo voy saliendo y a lo lejos veo a un señor que es mi padre. Y lo veo y camino hacia él así con alegría. Pero en eso paso a mi mamá un poquito de largo y ella me detiene. Me dice, hija, me toca el hombro. Y dice, hija. Y le dije, oh, mamá. Ah, tú eres mi mamá. Sí, dije, mami. Y dije, y sí, para mí fue algo, pues, sí, algo muy especial. Y también identificar a mi mamá fue algo también impactante, ¿no? Decir verte y ella me dice, hija, soy tu madre, ¿no? Sí. Y yo, mami. Entonces, sí. ¿Y ya se quedaron con ellos allá en Estados Unidos todo el tiempo? Sí. ¿Seguiste estudiando allá? Sí, yo me fui a los 10 años. Entonces, iniciaba, tenía, había acabado la primaria en Santa Cruz. Sí. El sexto año y el séptimo. Entonces, inicié a estudiar en Estados Unidos con mis padres, ya. ¿Y estuviste séptimo, octavo, hasta que terminaste la high school? Hasta el doceavo, hasta que terminé high school en Estados Unidos. Muy bien. Y estando en Estados Unidos, bueno, allá tenías muchas oportunidades de estudiar en muy diversos lugares. La carrera de enfermería, porque eres enfermera. Sí. ¿Y por qué venir a Montemorelos desde allá? Bueno, porque uno de mis sueños era ser enfermera. Era mi primordial sueño. Yo me imaginaba y soñaba y dice, bueno, yo quiero ser enfermera. Y también, por otras decisiones de la vida, también miraba la necesidad de algún día ser misionera. Entonces, en Estados Unidos era un poco complejo porque mi situación no era la mejor para poder estudiar. Claro. También financieramente era un poco más caro. Sí. Entonces, sí, oramos mucho con mis padres, pero mi sueño era este. Voy a Montemorelos y regreso a Estados Unidos a ser enfermera, porque había mucha necesidad de enfermeras que hablaran español. Que fueran bilingües, ¿no? Y esa era como que mi meta a esa altura, regresar con mis padres allá. Sin olvidar que también en tu formación tenías el sueño de llegar a ser misionera. El sueño de llegar a ser misionera. Y cómo te hiciste misionera. Pero no me digas en este momento. Queridos amigos, así son las vidas que educan. Dios las conduce. ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro el de Maide con su mamá? ¿Quieren saber más de su misión? Quédense con nosotros. Regresaremos en unos momentos. En vidas que educan. ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida. Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería. Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación. Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina. Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo. Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología. O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental. Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que continúan con nosotros para seguir conociendo el testimonio de fe de Maydi. Maydi, entonces llegas a Montemorelos a estudiar enfermería. Y lo que encontraste en Montemorelos era lo que había soñado. Sí, sí era lo que había soñado. Y hasta la fecha, mi hermano tiene una palabra, me dice que soy, él me dice, tú eres una princesa de Dios. Porque él dice que desde que llegué a Montemorelos, o sea, mi vida ha sido guiada por Dios de una manera que él sabía como mis sueños en la vida. Dios conocía tus sueños. Sí. Seguramente Dios hasta te puso esos sueños, Maydi. Sí. Y tú has seguido los sueños de Dios para ti. Así es. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante, queridos amigos. Seguir los sueños de Dios. Qué buena forma de identificar las vidas que educan. Siguen los sueños de Dios. Amén. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te fue gustando cada vez más la carrera de enfermería? Sí, definitivamente era lo que yo quería. Yo decía, wow, Dios, sí, esto es lo que yo esperaba de la carrera. El primer año sí fue un poco difícil para mí porque nunca había tenido clases de tarde. Enfermería en aquella época era de tarde. Pero conforme pasó el semestre, me adapté muy bien. Mis maestras fueron una gran bendición en nuestra vida. En la manera como nos guiaban a través de las clases. Sí. Y sí, fue una gran bendición las prácticas para mí. Siento que me prepararon para lo que realmente Dios quería que en algún momento hiciéramos en el futuro. Sí. Y aquí, estudiando la carrera de enfermería, ¿también conociste a quien hoy es tu esposo? Así es. ¿Ah, sí? A Ovet. ¿Qué estudiaba él, Ovet? ¿Qué estudiaba, Ovet? Mi esposo estudiaba, bueno, odontología y él estaba en su último año de la carrera. Oye, y dime, ¿cómo se conocieron? ¿En qué lugar? ¿Estaban en el aula de clases? ¿O fuiste a que te revisara? Fue algo muy hermoso porque... ¿De veras? Sí, porque... Cuéntanos. Odontología y enfermería casi no cruzamos mucho. Ajá. No cruzamos. Entonces, en ese entonces teníamos remediales, creo que aún los tenemos. Sí. Remediales de español, de inglés. Cursos remediales para quienes no tenían suficiente suficiencia en esas áreas. Sí. Y sabe que me tocó, pasé inglés, pero no pasé español. Entonces, nos miramos en la clase de español y esa clase era a las 7 de la noche. Entonces, yo corría porque era clase de tarde y llegué. Llegué un poco tarde porque tenía que salir de la escuela y correr para llegar. Sí. Y al llegar, el único asiento que estaba disponible era adelante de él. Corrí, me senté y le dije, disculpa, ¿de qué está hablando la maestra? Y le dije, que es un diptongo. Hasta me acuerdo la palabra. Pues tú venía de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya estabas estudiando. Entonces, él me dijo lo que ella había dicho, gracias. Y ahí lo conocí. La primera y... ¿Y desde ese momento quedaron así impactados o qué? No, para nada. Fue así como que, gracias, muy casual. Y ya de ahí pasaron, no pude regresar más a esa clase porque no daban mis horarios con mi escuela y me tuvieron que cambiar. Total que fue algo lindo que después de casi meses lo volví a ver. ¿Y se encontraron en otro escenario? En otro escenario que era aquí, en la placita de Mayo, teníamos las cadenas de oraciones. Y ahí lo vi nuevamente. En una reunión de oración aquí en la plaza 5 de Mayo de la universidad. Así es. Sí. Qué interesante. Realmente es una inspiración, Maydi. Y ahí ya comenzaron a conversar, a conocerse más. Así es. Comenzamos a conocernos más. Él ya iba de salida. Estuvimos, ya iba a graduar. Nos hicimos, gracias a Dios, novios. Y él, pues, tuvo que iniciar su servicio social y eran rayones. Sí. Entonces, él viajaba fines de semana y era cuando lo podía ver, fines de semana. Y seguía en la conversación. Sí. ¿De dónde es Obed? Él nació en Morelos. Pero sus papis se lo llevaron de muy pequeño hacia Chetumal, que es Quintana Roo. Sí, claro. De allá vino a estudiar acá. Y él sí, sí vino aquí desde la prepa. Él sí estuvo acá. Oye, Maydi, ¿y entonces se casaron cuando tú terminaste? ¿Te dejó terminar enfermería? Sí. Él, cuando él termina su servicio social, en su facultad, ahí, él tuvo una oportunidad de irse a Angola, cuando éramos novios. Sí. Y él me dijo, hay una oportunidad de irme a Angola en misionero, pero éramos novios. Le dije, adelante, ve. Para eso, en ese periodo, él me pidió que sí nos podían. Habló con mis padres y vimos la posibilidad de casarnos. Mira. Y me pidió, antes de irse a Angola, me pidió en matrimonio, ¿no? Por así decirlo, con mis padres. Entonces, él se... Digamos que se fue a Angola comprometido. Se fue a Angola y me dejó comprometida. Sí. Entonces, él se va y cuando regresa a Angola es cuando seguimos con los planes que cuando él regresara, nuestro sueño era casarnos. Entonces, me casé en mi octavo semestre de la carrera de enfermería. Y te comprometiste en el séptimo semestre de tu carrera de enfermería. Sí, como en el sí. Como en el sí, por ahí. Mira qué interesante. Y sabes, lo que pasa es que en Angola, pues Angola había pasado por 30 años de guerra civil. En Angola había un hospital y un colegio muy grande. Así es. Pero con la guerra todo se destruyó y estaban reconstruyendo su clínica dental. Bueno, primeramente su clínica general y Obed fue e hizo un trabajo extraordinario. Vamos a hablar de eso. Bueno, se casaron. Y entonces, después de casarse, ¿qué pasó? Bueno, para eso de casarnos, nos casamos y bueno, mi octavo semestre en la escuela de enfermería, nosotros nos vamos siempre a rotaciones a Monterrey. Sí. Entonces, nos casamos con una deuda, por cierto, muy grande. Pero él me dice, Maicito, le dije, ¿cómo le hacemos? Dice, yo me hago responsable de la boda. Y le dije, yo me hago responsable de mi colegiatura y de mi deuda. Y sí, gracias a Dios nos casamos, nos separamos, no me voy a colportar. Él se queda trabajando en Monterrey y gracias a Dios colportando logré pagar mi deuda y mi colegiatura. Sí, fíjate que aquí en Vidas que Educan el tema del colportaje es un tema recurrente. Sí. Y cuando hablamos de colportaje, hablamos de la actividad misionera de los jóvenes que venden libros con temas de salud, de familia y de desarrollo espiritual. Así que tuviste esa actividad y con eso pagaste tu deuda. Sí. Él también fue muy buen colportor, ¿eh? Sí. Obed fue muy buen colportor y desarrolló mucho. Sí, de hecho, siempre me tocaba verlo en las cenas de la victoria, cuando él pasaba a recibir sus premios. Y sí, fue así que nos fuimos conociendo mucho, la verdad, y gracias a Dios. Qué interesante. Queridos amigos, así son las vidas que educan. Así nos inspiran. Encontrarse en una reunión de oración y encaminar sus vidas para casarse y no solamente ser felices, sino ser útiles. Enseguida vamos a regresar para la experiencia misionera de Maidi. ¡No se vayan! ¿Te gusta pensar en soluciones tecnológicas que podrían cambiar el mundo? En la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres desarrollar tecnologías para resolver problemas por medio de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, diseñar y gestionar proyectos automatizados y sustentables por medio de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, facilitar soluciones por medio de la Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la Información, optimizar recursos organizacionales por medio de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Ingeniería y Tecnología, para los que quieren innovar por medio de la tecnología, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¡Vámonos a Angola, Maidy! Entonces, te casaste, hiciste tus rotaciones. Sí. Y ahora venía el Servicio Social. Así es. ¿Y dónde hiciste el Servicio Social? Para eso, justo cuando iba a iniciar el servicio, mi esposo recibe un nuevo correo de una invitación del presidente de la Unión de Angola. Angola, un país que está en la costa sur-occidental de África. Así es. ¿Hablan portugués? Hablan portugués. Muy bien. Así que, cuando él recibe este correo, me dice, me dé cuenta de lo que le están diciendo, lo invita nuevamente, porque él ya conocía el terreno. Por favor, doctor, venga, usted ya nos, ya conoce. Había hecho su servicio social y ahora lo estaban invitando a que se fuera para allá. Sí, terminó el, ajá. Lo invita nuevamente, que vaya para allá. Y este, entonces, pues, hablamos. Para eso me faltaba hacer mi servicio social. Sí. Sí. Entonces, terminaron mi octavo semestre, mis rotaciones. Vine con la maestra Araceli Quiroz. Sí. Le comenté, maestra, estoy casada ahora, mi esposo lo están invitando y estas son las fechas que le piden. Hablé con ella, me senté, me dijo, sí, posiblemente hay una oportunidad que puedas realizar el servicio social allá. Déjame ver qué hacemos, ¿verdad? Y para eso también me dijo, bueno, también necesitamos la autorización de nuestro rector, ¿verdad? De usted. Entonces, un día cuando ella me dijo eso, bueno, yo me puse a, yo, una vez que lo iba caminando, yo a propósito dije, ahí va, es ahora que tengo que hablar con él. Entonces, me acerqué a usted, me recuerdo, y le comenté que estaba casada y que a mi esposo lo estaban invitando a misionero y le conté a usted de que, pues, era mi idea, mi sueño de poder ir a hacer mi servicio social con él allá. Y gracias a Dios se me dio esa oportunidad de poder irme a hacer mi servicio social con él a Angola. ¿Y estuvieron allá cuánto tiempo? Inicialmente el proyecto era por dos años de voluntarios misioneros. Terminando esos dos años de misioneros voluntarios, nos, la dirección de la unión nos dijo, por favor, no se vayan. Hemos hecho, hemos tomado un voto que está en proceso para que ustedes puedan quedarse con nosotros más años. Así que yo y mi esposo dijimos, bueno, no sabíamos qué implicaba ese voto. Hasta que nos explicaron más a detalle y, bueno, oramos, oramos mucho para saber si teníamos que quedarnos más tiempo. Y sí, Dios fue mostrando la necesidad y de que nosotros siguiéramos ahí. Entonces, sí, gracias a Dios nos emplearon. Ahora podríamos decirle ya no íbamos a ser voluntarios, sino ya íbamos a ser empleados allá. ¿Cuánto tiempo se quedaron como empleados? Nueve, cinco años y cuatro años de voluntariado en lo que todo ese proceso se llevó a cabo. Sí. Pero en total en Angola nosotros vivimos nueve años. Así que hablas inglés, hablas español y ahora hablas portugués. Yo falo portugués ahora. Sí, así es. ¿Hijos? Tenemos dos varones. ¿Nacieron en Angola? No podía nacer en Angola porque Angola no daba el pasaporte y así, trámites. Entonces tenía que regresar acá y los tenía al primer bebé, como era mi primer bebé, me lo llevó a los tres meses de vida, ya que tenía sus vacunas. Y al segundo me lo llevé al mes de nacido. ¿De veras? Sí, porque ya sabía cómo cuidarlo. Sí. ¿Ellos estuvieron allá hasta qué edad de ellos? Obed, se llama Obed David. El primero, él tiene ocho años, estuvo hasta los cinco años allá. Así que ellos hablan portugués de lengua, casi de lengua materna. Sí, Obed, el mayor, habla portugués. Sí, y el chiquito tenía dos años, así que él entendía todas. Yo le digo que él entendía todo, pero sí, él habla ahorita solo español. Oye, oye, Maydi, todos tus sueños, ¿no? Encontrarte con tus padres. Sí. El sueño de, bueno, de ser criada con tus abuelos, que eso también es un sueño. Sí. Tu sueño de venir a Montemorelos, tu sueño del matrimonio, tu sueño de misionera ahora. Sí. Cuéntame, ¿qué les tocó hacer allá en Angola? ¿Qué te tocaba hacer? A mí... Por cierto que a mí me tocó en un viaje encontrarlos allá. Sí. En un viaje en Angola, en una graduación, y vi la clínica que habían construido, bien bonita. Pero, ¿tú qué hacías? Bueno, desde que yo llegué en 2013, me tocó ayudar en la clínica general. Sí, y al ladito estaba aún en construcción la clínica dentaria. Sí. Así que esa clínica solo era, salía adelante con enfermeros técnicos, por así decirlo. Sí. Y entonces cuando yo llego ahí, no teníamos doctor. Así que me tocó hacer trabajo de consulta. Valoraba al paciente, hacía consulta, prescribía algunos medicamentos. Hasta que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de tener doctores. Y ya pasaba a hacer trabajo de enfermería, desde canalizar. Llegué a manejar la ambulancia del centro. También. Que ese es un milagro también, haber tenido ambulancia. Me tocaba hacer la parte administrativa de medicamentos. Nosotros logramos tener una farmacia. No había farmacia. Sí. Colocamos una farmacia, la parte administrativa. Hacer contactos con farmacéuticas para que nos fornecieran. Fue muchas, muchas cosas que se realizaron. Pero, de todos modos, seguro que una parte de tu corazón se quedó en Angola. Sí. Gran parte de tu corazón. Quiero decir que sí, profe, sí. De verdad, aún cuando veo videos o veo fotos o incluso nos llaman todavía. Sí. Y sí, nuestro corazón, parte de él, sí sigue allá. Sí, porque fuiste pionera. Levantaron un programa médico que hasta ahora ellos se acuerdan mucho de ustedes. De hecho, están pidiéndonos ahora que vayan algunos médicos para allá. Pero ahora estás aquí en la carrera de enfermería. ¿Cómo te sientes? ¿Qué desafío grande sientes en la carrera de enfermería? Porque eres docente en nuestra carrera de enfermería. Así es. Bueno, el gran desafío para mí era que yo venía de un país que era Angola. Es diferente, ¿verdad? Y yo estuve realizando muchas actividades, entre ellas docencia, a mis enfermeros ahí. Pero es otra cosa estar a venir y colocarte. En un ambiente académico. Académico. Formal, sí. Así es. Pero para eso Dios, yo creo que iba guiando. Porque justo antes de salir de Angola, comencé a realizar una maestría que se llama Maestría en Ciencias de Enfermería. Y esta maestría te prepara para que seas docente. ¿Dónde la hacías? ¿En línea? La empecé a hacer en línea. Es con la Universidad de Loma Linda. Y se llama Off Campus Master in Nursing Science porque solo los veranos tengo que ir a un país, a Tailandia. Tomamos las clases presencial intensivas y en línea también tomo algunas otras clases. Así que has ido a Tailandia a tomar clases. Sí, así es. Mira nada más todo lo que te ha dado la vida. Sí, Dios es tan bueno que... Guerrero, Estados Unidos, Montemorelos, Angola, Tailandia. Sí. Mira que... Y todo lo que Dios tiene preparado para ti todavía, Maidy. Y realmente tomaste la decisión de servirle a Dios y Él te está guiando. Amén. Así es, profe. Mira, las personas que vienen aquí a Vidas que Educan contestan a 10 preguntas que te voy a hacer ahora. Sí. ¿Está bien? Contéstamelo rápido lo que venga a tu mente. Bueno. Dios, primero, segundo, tercero. Primero. Título de un buen libro. La educación del niño. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿Cuál fue tu materia favorita? Cuidado integral, podremos decir, del lactante y preescolar. ¿Y la que no fue favorita? Matemáticas, podemos decir. Bueno, ¿qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Y qué crees que en este momento le puedes enseñar a otros? Dime en una frase. El servir con amor. Maydi, realmente ha sido una conversación muy inspiradora. Agradezco que Dios te siga bendiciendo con tu esposo y tus hijos y tu ministerio. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Vidas que Educan. Nos veremos en la próxima. Pues, como ustedes se dieron cuenta, no se trata de casualidad. Se trata de las providencias de Dios, cómo Dios condujo a Maydi y también cómo condujo a Obed, porque ambos forman un matrimonio que les sirve a Dios. Porque se han dejado conducir por Dios, se casaron, son muy felices, pero también son muy útiles profesionalmente. Así son las vidas que educan. Son vidas que se comprometen a usar los talentos que Dios les ha dado, a prepararse para servir a otros. Porque saben, lo saben muy bien, que las vidas que educan desembocan en la eternidad.